Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer Doña Bárbara de Rómulo Gallegos Novela publicada el 15 de febrero de 1929 escrita por Rómulo Gallegos Una novela que debo de decir que tenía tiempo y pues que tenía ganas de leerla Principalmente por esta novela y pues películas que se han hecho basadas en este libro, ¿no? Entonces era algo que me llamaba mucho la atención hasta que se me hizo el adquirir el libro Y en este año fue que me tocó leerlo, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Doña Bárbara Así que, pasemos a ello Bien, primero que nada la historia nos va a ubicar en el llano en Venezuela Toda esta historia primero comienza contándonos acerca del pasado de nuestros personajes principales El cual es Doña Bárbara y Santos Luzardo, ¿no? En un principio se nos va a contar por qué la madre decide llevarse a Santos de la hacienda donde viven La cual se llama Altamira Ya que ha ocurrido una serie de desgracias en la que las mismas familias han terminado matando entre ellos Por cuestiones de terreno, ¿no? De que unos proclaman tener más, otros quieren esto Y entonces eso creó una guerra en la que terminó desatando la muerte entre los mismos familiares Por lo que tras la muerte del padre de Santos La madre decide que lo mejor es llevarse a su hijo y alejarlo de toda esa barbarie, ¿no? Y así decide llevárselo a la ciudad para que estudie y ahí se vuelve él un abogado, ¿no? Termina siendo un hombre culto y respetable Por otro lado se nos va a contar la historia de Doña Bárbara Que cuando era más joven y viajaba en un bongo Que es como una canoa de pescadores Viajaba con ciertas personas en las que ella les ayudaba, ¿no? Había un hombre que era el capitán al que ella le decía padre, pero no era su padre Y este, y les hacía compañía, ¿no? Hasta que termina ocurriendo aquí una desgracia en la que Creo que son seis hombres los que se terminan aprovechando de ella, ¿no? Aparte de eso le matan a su novio Y no es ningún spoiler porque es lo primero que se nos cuenta Que se llama Astrubal, era su novio al que ella quería mucho Entonces tras asesinar a su novio y abusar de ella estos seis hombres Es como esta alegre muchacha a la que le decían barbarita Termina transformándose en Doña Bárbara, ¿no? Vamos a ver aquí un cambio drástico en el que esta mujer pasa a ser una mujer malvada Dispuesta a hacer lo que sea con tal de vengarse Y de someter a los hombres a su voluntad Entonces con este pasado de ambos ahora nos vamos a ver en el presente, ¿no? Entonces ya Santos, ya un hombre ya graduado, abogado Decide regresar a Altamira con la intención de venderla, ¿no? Ya que él no se siente ya con la necesidad de seguir conservando dicha hacienda Ya que han pasado muchos años y pues no han estado ahí Por lo que su objetivo es llegar y realizar la venta, ¿no? Pero al llegar se da cuenta de que hay muchas cosas que él desconocía, ¿no? En un principio queda él enamorado del lugar Ya que él prácticamente tuvo su niñez en la sabana, en este lugar Por lo que al recordarle todo esto vuelve a nacer en él el deseo de estar ahí, ¿no? Y aparte se da cuenta de que hay muchas injusticias que ocurren por culpa de Doña Bárbara, ¿no? La cual es una mujer que ha tomado el poder Y se ha dedicado a quitarle extensiones de su hacienda, ¿no? Por lo que toma la decisión de ya no vender a Altamira Y él quedarse para hacer justicia, ¿no? Ya que él siendo abogado cree que va a poner el orden en el llano, ¿no? De que la barbarie se está apoderando de todo este lugar Pero él con su experiencia Y siendo hombre de ciudad cree que va a poder él lograr civilizar este lugar, ¿no? Y por parte de Doña Bárbara vamos a ver que después de haber sido una chavita Que no tenía absolutamente nada Ahora es una mujer de más de 40 años, poderosa Que logró con Artimañas hacerse dueña de una hacienda A la que le terminó cambiando el nombre y le puso el miedo, ¿no? Sedujo al dueño el cual es el primo de Santos Si no mal me equivoco, era primo de él Por lo que termina que se terminó quedando con la hacienda de este hombre Y fue así como ella logró volverse una mujer de dinero, ¿no? Y terminó siendo poderosa Además logró ella tener a la ley de su lado, ¿no? Por lo que la ley en este lugar es lo que Doña Bárbara dice, ¿no? Y lo que hace, ¿no? Todo se rige al compás de lo que Doña Bárbara manda Entonces como pueden ver Doña Bárbara representa a la barbarie Incluso hasta el nombre tiene parecido, ¿no? Y Santos representa las ganas de justicia, ¿no? Entonces aquí va a haber un choque Cuando Santos llegue a dicho lugar, ¿no? Ya que él está dispuesto a empezar a hacer cambios, ¿no? Y obligar a la justicia a que tome riendas de todo el llano, ¿no? Ya que es toda una barbarie y una locura Lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? Y pues es lo único que les voy a contar acerca de la historia, ¿no? Se podría decir que es una parte de lo que vamos a encontrar en Doña Bárbara Más no quiere decir que sea todo, ¿no? Es simplemente como que una parte de lo importante Más no quiere decir que sea todo eso la trama, ¿no? Y pues ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó Doña Bárbara Y la verdad el libro me dejó con ideas contradictorias, ¿no? Por una parte no me gustó el libro Porque yo creo que esperaba encontrarme una novela muy dramática Como nos las muestran en las telenovelas, ¿no? Ya que Doña Bárbara, no digo que haya visto toda la novela Pero sí vi algunas partes, algunos capítulos de la novela Esta de Doña Bárbara que hizo Edith González Entonces tenía como que una idea de lo que podría encontrar en el libro Y no fue así El libro está más enfocado en mostrarnos lo que es la llanura, ¿no? Lo que es la injusticia, lo que es la barbarie Es una crítica, ¿no? Y investigando me di cuenta de que sí El escritor prácticamente quiso hacer una crítica Para esos años en los que estaba Venezuela, ¿no? Entonces es eso la historia, ¿no? Y yo tenía como que otra idea de lo que iba a encontrar en el libro Y creo que eso fue lo que no me gustó Pero viéndolo desde esa perspectiva de la crítica El libro es muy bueno, ¿no? Ya que transmite lo que es una sociedad Y lo que te muestra cuando no hay justicia, ¿no? Y cuando es dominada por la barbarie Y es algo que se ve en varias partes del mundo No solamente ocurre en Venezuela No ocurre en muchas partes Esas injusticias, esa impotencia Y, sobre todo, que muchas veces Uno termina cayendo Siendo víctima de todas esas injusticias Uno termina también siendo parte de ellas Al ver que no hay salida, ¿no? Al ver que por más que tratas de tú Hacer las cosas bien Al final de cuentas Tú terminas cayendo en ello, ¿no? Entonces el libro plasma muy bien todo eso Pero a mí no me gustó Porque, como les acabo de decir Yo tenía una idea muy diferente, ¿no? Para mí yo pensaba encontrarme Una historia típica de novela Con sus rollos y sus tríos Sus triángulos amorosos, perdón Entonces yo pensaba encontrar algo así Y no lo hallé, ¿no? Es otra cosa lo que nos cuenta Doña Bárbara Por eso les decía que lo que les conté Es una parte Ya que el libro está enfocado en otro ¿No? En otra cosa Su idea central es más contarnos Una crítica acerca de la sociedad De lo que era en el llano Toda esta barbaridad, ¿no? La barbarie, ¿no? Eso es prácticamente lo más importante De la trama Y hablando del final Me agradó Me quedé satisfecho Entonces sí Fue una conclusión De mi agrado, ¿no? Y en cuanto a calificación Yo le terminé poniendo A Doña Bárbara Un siete Siete por todo lo que les dije De que yo tenía una idea Muy diferente del libro Más no quiere decir Que sea malo, ¿no? Entonces yo creo que Las personas que quieran leer Doña Bárbara Deben de tener Muy presente Lo que les acabo de decir Que no es una novela Con conflictos amorosos O que sea Si lo sabe Pero no es su trama principal, ¿no? Es otra la cuestión Que vamos a encontrar En Doña Bárbara Y la idea principal Es muy diferente De lo que uno pueda creer Que va a encontrar aquí, ¿no? Entonces si tienen presente eso Créanme que entonces A lo mejor puede que disfruten El libro Porque si les pasa Como a mí Que van a ir con la idea De encontrar una historia Como de telenovela No lo van a encontrar Y van a terminar Odiando el libro, ¿no? Entonces Teniendo en cuenta esto Creo que podría ser Que sí disfrutaran De la lectura, ¿no? Y así llegamos Al final de la reseña Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Cuídense Y chao Chau 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 Gracias por ver el video.